Cuando estaba morro supe trabajar A todos mis patrones me supe ganar Fui mano derecha y no me sé rajar Se gana confianza para coronar Se empieza de cero para ser un rey Y desde abajo me han visto crecer La envidia no es buena para triunfar Hay que ser humilde y a la meta llegar Ya estoy arriba, me quieren quitar Pero si me dejo me pueden chingar A mis enemigos tengo que tomar En este negocio tengo que ganar Ahora soy el jefe, el dueño del corral La plaza está llena, ya no da pa' más La vida que tengo la supe ganar Dinero y mujeres hay pa' reventar No soy presumido, es la realidad Soy de gente humilde para comenzar Pero si te dejas te tratan muy mal En este negocio Respeto debes ganar La vida da vueltas no hay que olvidar Yo ya estuve abajo y me toca triunfar No olvido el pasado pues como olvidar Le chingue muy duro Le chingue muy duro Pa' poder ganar Ahora el queso toca repartir Me doy mis lujitos que ni va a decir Que vengo de abajo y sobresalí Quedan varias metas Que quiero cumplir Humilde y sencillo siempre me han de ver No muerdas la mano que dio de comer Saludo a la gente que a mí me apoyó Estamos pendientes Para ellos estoy No muerdas la mano que dio de comer No muere No muere No muere No muere No muere No muere No muere